CaixaBank ha presentado un acuerdo global de colaboración con la Federación Española de Baloncesto, por el cual será su nuevo patrocinador y socio financiero. Esta incorporación es efectiva desde este año y hasta 2016, e incluye la aparición como Event Sponsor de la Copa del Mundo España 2014. En el acto de formalización que tuvo lugar en Madrid, el presidente de la Caixa y de CaixaBank, Isidro Fainé, puso a la selección española de baloncesto como ejemplo de talento, sacrificio y liderazgo al servicio de un objetivo común. Y también somos conscientes de que en las categorías inferiores se está creando el caldo de cultivo suficiente para que esta brillantez pueda tener continuidad. Fainé también destacó la oportunidad que supone para CaixaBank poder colaborar en los eventos que tendrán lugar los próximos cuatro años. Por ello hemos suscrito un acuerdo que nos convierte en patrocinador y socio financiero del Mundial 2014. El europeo, que se va a celebrar el próximo mes de septiembre, en la Sudenia. El Mundial 2014 en España. El Eurobasket de Ucrania en 2015. Y, como no, la cita olímpica en Río de Janeiro. Según el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, este acuerdo supone un crecimiento, una alianza entre dos marcas líderes que van a compartir proyectos y valores. Y me alegro también por tantas personas que en este país sienten el baloncesto como parte importante de su propia vida. El compromiso alcanza también numerosos proyectos sociales, empresariales y de apoyo al baloncesto popular, así como el máximo impulso del baloncesto femenino. Gracias. 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 Gracias.